...en 100 años, porque nuestra comunidad viene a buscar un aplauso por sus 25 años de existencia en la camada Cunil la camada de Santa Cruz de Caguata y un gran reconocimiento a todas aquellas personas que en algún momento durante estos 25 años llevaron la visita hoy esta es la enseñanza esto es Santa Cruz de Caguata hoy nuestra reina del carnaval del barrio de Santa Cruz que causa la presentación y nuestros pasantes empiezan a ser pequeñitos de rellenamiento porque el clima se está haciendo frío y sin embargo el corazón está caliente y la presencia nuevamente hoy surge nuevamente a sus 25 años nuestros panobos de Santa Cruz hoy son los que nos paró que nos sirve que nos estén las tres orgullosos de representarlos como empiezan a visitar el transporte machito este viene el transporte machito aunque son un pionito que pueda desaparece si ni 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 min ni ni esto es lo que usamos la cámara la cámara la cámara la cámara también queremos brindar un gran reconocimiento a todos los padres de familia de estos jóvenes de estos pequeños bastantes que hoy nos presentan en esta jornada muchas felicidades en esta vida porque es es el orgullo de hoy es la conservación de nuestras tradiciones pero que sí y en estos 25 años nuevamente hace su canción de los personajes que ya no han encontrado gastaron la sensación y que hoy y que hoy hoy como la primera nuevamente participan con esta bonita cámara quiero dar un poco de salud y que hoy en la mesa Con esto, inicio, con la presentación, anunciaron un todo fantástico. También, a otras personas que han estado, que están apoyando a todo el mundo. También, a otras personas que han estado, que están apoyando a todo el mundo. También, a otras personas que han estado, que están apoyando a todo el mundo. También, a otras personas que han estado, que están apoyando a todo el mundo. También, a otras personas que han estado, que están apoyando a todo el mundo.